...entendiendo cómo se ha dado el proceso electoral, que nos animemos como fuerza política a convocar a la construcción de una nueva mayoría, así como en algún momento con la transversalidad Néstor planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular, convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional, convocando a aquellos que entiendan que resolver el problema con el fondo, resolver las dificultades de nuestras importaciones y exportaciones y construir un país con más motores de la economía es fundamental. Quiero decirle a cada uno de ustedes, a cada simpatizante de nuestra unión por la patria, pero sobre todo a cada argentino independiente que quiere vivir en un país con un modelo de desarrollo e inclusión que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio, hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Muchas gracias, compañeros.